El cumplimiento alimenticio es un problema complejo, sistémico, multicausal, que deriva de falencias normativas, de prácticas forenses y que a la base se nutre de elementos culturales que están fuertemente arriesgados en la sociedad. La envergadura del problema y la persistencia de usos y costumbres sociales necesitan una intervención en los distintos niveles para generar un cambio de magnitud. Estos cambios refieren a la forma como entendemos las relaciones familiares, los problemas que la actualidad presenta y cómo debemos ampararnos paradigmas de la organización de familia para darles una protección verdadera. La comprensión holística del problema, las normas vigentes no las recogen y por lo tanto las posibilidades que tienen de incidir en el comportamiento que se considera socialmente indeseable es escasa. El incumplimiento alimenticio es un problema del Estado en el que el Poder Judicial tiene una misión relevante, pero no es una misión exclusiva del Poder Judicial. En mi opinión, el sistema de alimentos actual entiende el incumplimiento alimenticio como un problema fundamentalmente privado de la familia y no se ocupa de otras dimensiones del asunto. Por supuesto que el incumplimiento de alimentos es un problema grave, un problema moral grave que afecta al país, que nos obliga a todos a actuar y también que se indica que es necesario se indicar algún responsable de estas conductas. Pero además del escándalo que eso supone, también es un problema público que deriva de una necesidad pública para el amparo de los hijos, de las hijas, que se ven afectadas y a la vez de los progenitores cuidadores, habitualmente las madres, que deben asumir lo que se deja de pagar. Para las mujeres significa un desgaste económico, pero también la vivencia de una injusticia que genera un daño emocional y una afectación en su derecho a desarrollar una vida plena. Esto es más grave para ella si se considera que las mujeres son las más pobres, estadísticamente hablando, y si son jefas de hogar, porque esa condición termina proyectándose a la familia cuyo cargo está la mujer. Entonces los problemas más importantes, en mi opinión, consisten en la afectación del derecho del niño a tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo integral y también afecta desproporcionadamente a las mujeres en su derecho a la igualdad, la repartición de las responsabilidades familiares. El catálogo de consecuencias que contempla el proyecto es amplio y novedoso. La pregunta es si existen otros mecanismos para advertir la existencia de ingresos de deudores a los que se pueda acudir para el cobro, tanto en el sistema privado como en el público. Yo me imagino que debe haber otros ámbitos a los que acudir. El rastreo de los mismos es un tema que prefiero no ahondar para no comprometer mi imparcialidad a la actividad que desarrollo y porque entiendo y respeto el diseño de las leyes por quienes tienen la representación de la voluntad soberana. Pero a propósito de lo ya mencionado por el proyecto y por lo tanto habiéndose abierto una puerta, pienso que un estándar ético para ser aspirante a un cargo público o elección popular debiera cumplir como requisito para la postulación no tener deudas en el registro. No solamente al momento de ser electo, sino que estoy refiriendo al momento de la postulación. Lo mismo es estándar ético que persiste no solamente al momento de asumir un cargo, sino que debe persistir en el tiempo. Por lo tanto creo que debe haber alguna forma de generar algún control o algún escrutinio público al respecto. Y quizás una buena forma puede ser la obligación de nosotros, los funcionarios públicos, de hacer una declaración de transparencia periódicamente, la que se nos obliga periódicamente anualmente, para al menos informarse públicamente si está en el registro de deudores o no. Pienso que si debemos informar nuestro patrimonio y las deudas con el sistema privado, este aspecto también debiera mencionarse en forma separada para que esa información quede sujeta al escrutinio público, como acaba de mencionar. Y eso además genera consecuencias como una consecuencia, deberías generarse alguna consecuencia, como por ejemplo el mismo recargo, en el caso de incluirse, que se contempla a propósito de las personas que están asumiendo cargo. Y además es una garantía de imparcialidad para todos las personas, porque finalmente quienes vamos a hacer efectiva la ley, no solamente los jueces, a propósito de este registro también, se incluye a otras entidades públicas y privadas, la mayor garantía de que estas normas van a cumplir su objetivo es que precisamente quienes estén aplicando la norma no tengan algún problema de esta naturaleza. Entonces yo creo que el mecanismo de la declaración de patrimonio anual y el registro específico voluntario que pueda hacer alguna persona de eso, con las consecuencias que la misma ley contempla, la ley de transparencia, sería un buen mecanismo. En cuanto a la suficiencia de los medios contemplados, pienso que la comisión que está establecida en la ley, en el proyecto de ley, designado para revisar la operatividad del sistema, que consiste precisamente en evaluar cómo en el futuro esto va funcionando, me parece que esa es una herramienta que da también alguna garantía de que esto es un tema que no se va a abandonar y que por lo tanto se va a seguir trabajando en perfeccionar cuáles pueden ser los mecanismos que permiten satisfacer, que van a permitir satisfacer de mejor modo este problema alimenticio. Por lo tanto, si esta comisión me imagino que debe tener alguna herramienta para poder informar o presentar proyectos de ley, con las condiciones como está diseñada, es un mecanismo que podría asegurar de mejor modo el resultado futuro de lo que se está planteando. Todo partiendo de la base de que no es un resultado completamente acabado lo que va a ocurrir en la ley, sino que esto va a requerir de un desarrollo posterior en el tiempo. El registro de deudores como mecanismo de garantía del pago mira la solución del problema alimenticio desde la situación del deudor, lo que está bien, lo que realmente es un avance, pero pienso que la situación de incumplimiento alimenticio también podría ser enfrentado fortaleciendo, digamos, la autonomía económica de las mujeres, de manera que las políticas públicas que existen destinadas al efecto, además de considerar los fines propios, debieran articularse pensando que esa también es una manera de poder arreglar el problema de base de incumplimiento alimenticio. Claro, es un camino de solución a largo plazo para este problema, pero también todo este problema surge a propósito de la diferencia económica que existe entre hombres y mujeres y por lo tanto una manera de poder equiparar y solucionar más de largo plazo. El problema es fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres y en eso hay un espectro de oportunidades muy importante por desarrollar. Hay varias cosas buenas del que se le dio el proyecto, como los esfuerzos que se hacen en las normas por solucionar el problema de la notificación, por aclarar las sanciones en el caso de desprendimiento del patrimonio del artículo 5º de la ley 14.908. Es muy interesante la norma que obliga a mencionar el porcentaje de aporte que realiza la madre al momento de establecer las condiciones por las cuales se fija un monto alimenticio. También me gusta mucho la aclaración de las condiciones en las que se puede producir una imputación al pago porque este es un aspecto que habitualmente se va tocando en los juicios de cumplimiento de familia. Me gusta también la solidaridad en el pago del empleador que no retiene, que es una herramienta necesaria y que no existe el día de hoy. La aclaración de las reglas de prescripción, de las reglas del juicio ejecutivo. Las peticiones de reembolso respecto de quienes hacen pagos frente al problema de las condonaciones que ocurre a propósito de alimentarios mayores de edad respecto de deudas que las madres han debido, digamos, asumir en soledad. En fin, yo creo que hay mejora en la operatividad en los problemas cotidianos del trabajo de cumplimiento y se nota, por lo tanto, estudio, dedicación en la observación y en la propuesta de las mejores y sobre todo se nota que se ha escuchado a las mujeres que ven frustradas sus peticiones de cobre. Bueno, con todo, siempre hay cosas que me llaman la atención. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué establecer el índice de reajustabilidad de unidad tributaria mensual. Yo, preguntando, puedo advertir que el objeto de esto era poder automatizar de mejor forma y más rápida las liquidaciones, pero hoy día lo que pasa es que nosotros utilizamos en mayor medida el ingreso mínimo mensual remuneracional y cumplen los mismos, digamos, efectos. Por lo tanto, si este es un cambio que no va a modificar algo que estamos haciendo y que en realidad cumple el mismo objetivo, yo no veo la razón. A lo mejor hay una información que se me escape para poder hacer un cambio en el índice de reajustabilidad que habitualmente hacemos. Ahora, otro punto que me parece de interés es la forma como se plantea el tema de los intereses en caso de mora. Las obligaciones alimenticias no establecen, o sea, digamos, solo contemplan un reajuste y la práctica o el uso cotidiano de la ejecución en materia de alimentos no contempla la aplicación de interés. Yo creo que cualquier operación de crédito de dinero bancario no tiene con mayor razón debiera utilizarse respecto de las deudas alimenticias. Y me parece que la forma como está redactada debiera generar un mecanismo más obligatorio, es decir, establecer esto como una condición obligatoria del desarrollo de la actualización de las deudas. Porque, si no la acostumbran, nos va a llevar a no hacerlo como hasta ahora pasamos. Hay un punto que también me llama la atención que tiene que ver con los beneficios económicos destinados a ayudar a personas y familias en situación de vulnerabilidad social y los destinados a enfrentarse a esa entidad. Este tipo de subsidios no se consideran parte de la disposición. Y eso está bien, pero ocurre, pero la pregunta es que ocurre con las madres y sus hijos que están en la misma condición de vulnerabilidad que el deudor. Si sabemos, sobre todo, que las mujeres y las familias con jefatura femenina son más pobres. Entonces, me parece que cerrar la puerta directamente debiera, digamos, dárselo una vuelta. Habría que relativizar esta norma que parece absoluta. Porque, habitualmente, las mujeres realizan actividades no calificadas o informales. De manera que el subsidio de cesantía es probable que no lo accedan. Entonces, la vulnerabilidad social se establece, me imagino, la vulnerabilidad social se establece sobre la base de los registros sociales de hogares. Entonces, a lo mejor, una comparación de la situación de la mujer y el hombre, y también estableciendo que no existe seguro que opere, por ejemplo, el de cesantía, debiera destinar algo de estos beneficios sociales de los deudores a los hijos de él. Ahora, me parece que habría que hacer, digamos, alguna repartición en ese sentido por la situación de mayor pobreza que estadísticamente todos los registros han mencionado. Y, además, es importante poder darle una vuelta, creo yo, porque el registro de deudores es un muy buen sistema para los efectos de poder hacer cobros en relación a deuda de personas que cuentan con recursos. Pero nos quedamos con pocos mecanismos respecto a las personas que tienen menos recursos. Quienes están en el sistema bancario, quienes tienen la posibilidad de comprar una casa, quienes son objeto de juicio ejecutivo, por lo tanto, en algún momento tuvieron patrimonio o adquieren un vehículo, es un porcentaje de la población y no toda. Entonces, me parece que ahí puede haber una desprotección en relación a las mujeres que tengan las mismas condiciones de vulnerabilidad que el hombre por las condiciones que históricamente y socialmente uno sabe que ellas tienen y que son inferiores. Ahora, hay una cosa que me parece algo muy bueno, que me parece realmente un acierto, que tiene que ver con la creación de la Comisión de Coordinación y Evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones. Porque eso significa asumir que el sistema necesita readecuarse en el tiempo y genera un compromiso de actuación y cambio notable. No es una ley que se dedica y se abandona, sino que se establece este mecanismo institucional. Creo que es una condición indispensable que falta para dotarlo de legitimidad, además de todos los actores que aparecen involucrados en esta Comisión, y para poder cumplir el postulado de acercar la ciudadanía a los representantes, de evitar la crisis de representación social, consiste en convocar a la sociedad civil. Es decir, permitir escuchar directamente a las mujeres, incluso a los niños, porque no, esto es algo que se ha estudiado también en infancia, la participación activa de los niños, a propósito de su autonomía progresiva, de escuchar sus vivencias, sus preocupaciones, sus desvelos en forma directa, para que las soluciones que se vayan dando a nivel técnico no estén desapegadas o disociadas de lo que, en definitiva, reciben estas políticas que son las mujeres y los hijos, y las hijas, por supuesto. Ahora, esto también es importante porque en relación a los hijos o a las hijas, hay personas que cursan estudios universitarios, que no los han podido terminar, uno escucha estas historias habitualmente, con mucha recurrencia, a propósito de no pago de pensiones y terminan trabajando en empleos más bien precarizados, entonces, la voz de ellos, el impacto que a uno le genera el día a día, escuchar las vivencias de las personas, cambian los comportamientos y cambia la visión del problema, y yo creo que es una condición de legitimidad importante para esta comisión que celebro, por buena, de poder incorporar a la ciudadanía. Yo creo que el trabajo que se ha realizado en el proyecto es algo que hay que celebrar, porque da cuenta de una visión amplia y mejor articular el problema alimenticio que yo, de los proyectos que he estudiado teóricamente, los anteriores, no lo había visto. Además, el proyecto, encuentro que es muy prudente, porque no se considera como una solución definitiva, y eso es real. Esto creo que genera, como les comentaba recién, una institucionalidad que permite realizar, en el futuro, el estado de cosa, que no abandona su compromiso por hacer algo mejor de lo que hay. Entiendo, además, que este trabajo se ha realizado en forma comparativamente rápida, porque ha habido consenso en los distintos sectores y una sensibilidad en el sentido de escuchar el reclamo de la ciudadanía. Esta visión que han tenido los legisladores pienso que debe ser reforzada a través de la explicitación del contenido para evitar que la ley y las posibilidades que otorga no se frustren en la aplicación, que ese es el gran desafío, cómo plasmamos en los hechos lo que el legislador está queriendo hacer. En este último sentido, he venido reflexionando sobre el derecho y la forma, o el enfoque, cómo se enfrenta el problema alimenticio. Y he pensado que el marco teórico del Código Civil se hace cargo de injusticias que tienen que ver con la de los niños que no reciben alimento, los niños y niñas que no reciben alimento, y que se encuentran en esta honestidad, y la injusticia también de los padres a quienes se les pretende cobrar en exceso la pensión de alimento. En relación a los niños se procura corregir esto, otorgándoles la titularidad para pedir alimento, y en relación a los padres se establecen límites, como por ejemplo, cobrar de acuerdo a la posición modesta, deben ser alimentos modestos de acuerdo a la posición social, y además establece un límite del 50% de sus facultades económicas, en lo que pasa en la ley actual. Pero hay algo que no menciona. No menciona un interés, conflicto, afectación que está presente en todos los procedimientos, que es el de la madre. Hoy en día la madre participa en los procedimientos de alimento, pero en defensa no de sus intereses propios, sino como representante de sus hijos. Y esto puede parecer muy técnico, muy, digamos, puede no parecer relevante, pero esto tiene unas repercusiones prácticas importantes, en la fijación de la cuota alimentaria, desde cómo se discute en la mediación, cómo se discuten las conciliaciones judiciales, y también qué argumentos jurídicos tienen que tenerse al momento de fijar la pensión de alimento en la sentencia. Entonces, hoy día cuando se habla en relación al padre y madre, lo que se habla o lo que se discute solamente son las afectaciones o necesidades o intereses del padre. Por lo tanto, lo que pasa con una mujer cuando se fija una pensión baja, que es la queja mayoritaria de muchas mujeres, no se reconoce como un problema, ni tampoco se problematiza como un problema de una falta de igualdad en la repartición de las responsabilidades familiares. Entonces, ahí la discusión debiera ser la igualdad, sus responsabilidades, porque la crianza no solo tiene que ver con el aspecto personal, sino con el aspecto económico. Yo creo que de incorporarse a este elemento, la discusión jurídica se complejiza. Empiezan a operar otros factores en la mente también de todas las personas que somos operadores jurídicos, y también empieza a ampliarse, digamos, el contenido del conflicto que hay que resolver. Entonces, la pensión de alimento deja de ser un asunto aritmético, deja de ser pensada como cuánta plata hay para cuántas necesidades se necesita satisfacer. Empieza a ser un problema de igualdad, repartición de responsabilidades familiares, y por lo tanto, de la condición que tienen los miembros de la familia en esa organización. Este aspecto, pienso, está incorporado a la legislación nacional, ya existe la legislación nacional, a propósito de la modificación legal del artículo 224 del Código Civil que establece el principio de corresponsabilidad. En este punto hay que aclarar que la corresponsabilidad no solo se refiere a la crianza personal del hijo o la hija, también se refiere a los aspectos económicos, pese a que habitualmente uno lo vincula con el cuidado personal o con la relación directa regular. Pero como esta norma es nueva, para reforzarla, siento que en los alimentos debiera ser explicitada en las modificaciones que se están pensando en la ley 14.908, para que esta discusión logre sentarse y no solamente para que incida en la aplicación de alimentos, sino también en la forma como se relacionan a los miembros de la familia. El principio de igualdad es una norma yus cogen a nivel del sistema internacional, del derecho internacional de los derechos humanos, y además está recogido en distintas disposiciones y nuestra constitución actual está completamente comprometida con este principio. La familia es un aspecto fundamental donde se juega la igualdad de los miembros, por lo tanto creo que esto sería necesario establecer los alimentos para evitar que este interés de la representante que no actúa por sus beneficios propios, sino en beneficio de los hijos, tenga una identidad personal que se refleje en la discusión que se realiza. El proyecto de alguna forma, cuando hace toda esta visión tan amplia del problema de los alimentos, lo contempla. Y sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de la necesidad de fijar el porcentaje de aportes que realice padre y madre al momento de determinar cuáles son las condiciones por las cuales se fijan los alimentos, ya está pensando en esto. Lo que yo creo es que para generar una incidencia mayor en el impacto de la aplicación de la norma y también para generar una incidencia mayor en la modificación de la forma como nos relacionamos los miembros de la familia actual, debiera ser explicitado de mejor modo. En relación a la corresponsabilidad, sin embargo, cuando hablamos del ámbito económico, es muy importante tener en cuenta algo, que para hacer comparables los aportes de padre y madre, hay que considerar que mujeres y hombres en los hechos asumen roles distintos. No estoy diciendo si es bueno o malo, en los hechos lo que ocurre es que hay roles mayormente asignados a hombres y roles mayormente asignados a mujeres. Y de estos roles hay unos que son cuantificables económicamente y hay otros que no. Pero sí sabemos, y sobre todo a propósito de la pandemia, que hay ambos aportes, el económico también, el aporte de los cuidados, es valioso e indispensable para que la familia pueda desarrollarse adecuadamente. Entonces, como son dos aspectos no cuantificables de la misma manera, hay que buscar o hay que acudir a algún concepto que permita hacer una comparación. Porque de no valorizar o de no generar una comparación en la tarea de los cuidados y pensar que esta es una tarea natural y humana que deben cumplir algunas personas respecto de otras, lo que va a determinar es que finalmente la mujer sea, la mujer y sus aportes no se han apreciado en el valor que corresponde sino en un menor rango. Por lo tanto, además del principio de corresponsabilidad establecido en las normas de alimentos, como lo acabo de mencionar, es necesario señalar que con parámetros de comparación de esos aportes que permitan apreciar la diferencia que en los hechos se da a cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!